El arco iris Señores, el arco iris, ahí está Acá se ve mejor Saludos, saludos, agentes, familiares Pensar que ya no estaba, ¿verdad? Aquí estoy de nuevo, presente Miren esta vista, vean Se está borrando el arco iris ya, ahí está Por el puente desnivel Ahí está, ¿sí ven? El pacho desnivel Esto es todo Goodbye Ahí está una vez más El arco iris